El sector empresarial ya resiente el impacto de la variante Omicron, así lo aseguró Erika Muñoz, presidenta de Mujeres Empresarias Mexicanas de Aguascalientes, al informar sobre el aumento de ausentismo durante las últimas horas. Entre ayer y hoy nos han reportado varias socias, hubo mucho ausentismo el día de hoy precisamente por este tipo de contagios. En cuanto a la plantilla laboral, bueno, todavía no tenemos una estadística, yo creo que es muy temprano para revisar los números, pero sí se está viendo un incremento muy grande en cuanto a contagios por esta nueva variante. Señaló que el incremento de contagios es mayor con respecto al 2022. En ese sentido, no descartó nuevas restricciones para las empresas, aunque llamó a las autoridades a evitar un cierre total de actividades. Seguramente sí se van a robustecer las medidas, yo creo que es muy necesario también que se haga, esperamos que sea nada más una reducción de horarios en atención al público con los negocios o reducción incluso de aforo, pero yo creo que un cierre total no lo va a haber y así esperemos que así sea también. Los casos reportados hasta el momento no son de gravedad, contrario al impacto que ocasionaría el cierre total de actividades, ya que miles de familias dependen del sector empresarial, ellos sin contar las muertes a nuevas unidades de negocio, que se sumarían a las casi 20.000 que desaparecieron en la entidad a causa de la pandemia de acuerdo con el Inegi. Había muchas empresas que no sobrevivirían tampoco a un cierre, ¿por qué? Porque también tenemos gastos corrientes que seguimos haciendo las empresas, también dependen, somos fuentes de empleo, dependen de nosotros familias, entonces yo creo que no se va a considerar un cierre total. Por lo pronto el aumento de casos ante la presencia de Omicron es una realidad. La recomendación es reforzar las medidas sanitarias para evitar nuevos brotes y otro duro golpe a la economía de la entidad. Con edición de Alan Juvenal, Fernanda Granados, Quiero Noticias.